En soledad y en la oscuridad No dejes de brillar, pues tu luz me guiará Y caminaré, lucharé por nuestra unión Serás reflejo de mi inspiración Luna, regálame un rayo de luz Luna, escucha mi corazón Que vibra de amor por ti, luna Regálame un rayo de luz Luna, escucha mi corazón Que fluye como una fresca brisa Abraza la flor que renace en mi interior Tu fiel aroma, purifica este sentir Y quisiera acariciarte Como besa el viento al mar y se unen en tranquilidad De tu silencio, nacerán susurros Que envuelven con perfección Amanece y ya eres Calor de sol, que bendición Alegras este corazón Alegras esta canción de amor Y yo quisiera acariciarte Como besa el viento al mar y se unen en tranquilidad De tu silencio, nacerán susurros Que envuelven a tu Luna, regálame un rayo de luz Luna, escucha mi corazón Que vibra de amor por ti, luna Regálame un rayo de luz Luna, escucha mi corazón Que vibra de amor por ti, luna Luna, escucha mi corazón Gracias.